La búsqueda de beneficios empresariales mediante la reducción de condiciones laborales y el ataque a la negociación colectiva y la representación sindical que supuso la reforma laboral de 2012, desembocaron en un panorama laboral dominado por la precariedad. Esta situación se ha manifestado con más virulencia en los sectores más feminizados de nuestra economía. En este escenario, Comisiones Obreras Servicios ha entendido que la lucha contra la precariedad exigía una respuesta integral, centrada en dotar a estos sectores de un marco regulador que fuera capaz de reducir paulatinamente la precariedad, pero también ha trabajado por la visualización de estos colectivos, buscando el reconocimiento social y el empoderamiento sindical.